Esto se hizo para bailar, lo moviendo, todo el cuerpo lo cojo, lo bailan, los sordes están sueltos, todo el mundo brincando, quemando y bebiendo, estoy por encima y duran barriendo, la jugu que encendía... Uy, que bueno, que bueno, que bueno, que elegante, está con nosotros Javi de Amur, ¿cómo estás Javi? Hola, hola, muy feliz, muy contento de estar aquí en mi casa, en Santiago, acabo de llegar aquí a la República Dominicana y me siento más que feliz que me hayas recibido en tu programa. Bueno, como debe de ser Javi, te veo más fuerte Javi. Comiendo. Estás comiendo. No hay que buscar la forma de verse sexy. Muy bien, he visto que ahora mismo estás mezclando tu territorio de música, ¿verdad? Con lo urbano, con tu bachata, con todo lo que es tropical. Mira Nelson, yo me considero una persona polifacética, el que me conoce sabe, que soy un productor, primero que nada, antes de ser cantante. Tengo colaboraciones con artistas reggaetoneros, he trabajado con artistas reggaetoneros y como soy joven, no, no, no está de más experimentar lo que es el área urbana, haciendo buena música y con mucho respeto hacia la chica. Estoy muy contento porque Meneate está número uno, está número uno en Puerto Rico y estoy bien agradecido porque... ¡Pepo! Siga, prosiga. Ok, Meneate, está número uno en Puerto Rico, gracias a Dios. Está sonando fuertemente en la radio y vengo aquí a promocionar la réplica dominicana. La grabé también con Malafe, el de la vaca, ¿te recuerdas? ¡Malafe, de la vaca! Que está criminal, se llama dominado, es una fusión típico. Pero tú sabes quién es, Nelson, yo te tengo una sorpresa a ti. ¿Cuál es? Adivina quién está aquí conmigo. ¿Quién está aquí? Yo traje a Chris. Chris, ¿paso para acá o ven? Desde el camerín aquí, por ahí, mi hermanazo. Yo te lo traje en vivo a todo color aquí, para que él hable conmigo más. Al fondo. Tienen que venir a Puerto Rico. Viniste, ¿eh? Tienen que venir a Puerto Rico para que venga a Chris aquí. Amén. Bienvenido. Sí. Me gusta tu camisa, 150 dólares. ¿Qué? Tú deberías, tú, Javi, de venir con más frecuencia aquí para que él venga aquí. Oye, este hombre es muy ocupado. Este hombre toca todos los días. Él va a todos los programitas de la capital y aquí no viene. Vinimos, vinimos a darle el apoyo a nuestro hermano Javi Lamour. Sí, qué bueno. Que está emprendiendo su vuelo urbanamente. Tiene demasiado talento. Y tus hermanos, hay que apoyarle. Estuvimos en Puerto Rico haciendo este video, Coco. Y fue algo bastante excelente, hecho por Jonathan Hernández, ¿verdad? Sí, Jonathan. Jonathan Hernández, que fue quien hizo el video. Y creo que este puede ser un tablazo, Coco. Qué bueno. En letras y arreglos de un servidor. Y por la colaboración, masterización, mezcla de Javi Lamour. Creepy, te he visto en muchas fusiones últimamente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Es bueno? Siempre lo estoy haciendo. Es bueno porque el problema es que tú no sabes con qué canción es que tú vas del tablazo. Y lamentándolo mucho, en la unión es que está la fuerza. Yo estoy escuchando eso desde niño. ¿Es verdad? Yo no creo en eso. Yo tengo grasa, yo no voy a grabar con fulano, pero ¿y por qué no? A mí me ha resultado. Muy bien, pero desde hace tiempo. Desde hace mucho. Yo me acuerdo el tema que tú robaste con Julián. Sí, pero con Julián yo pegué la querida. Pegué el ñame. Pegué uno que se llamaba El Llorón. O sea, hicimos... No fue tan bien que seguimos grabando juntos. Por poco viene Julián para acá, para mi grupo. Pero tú eres... Sí, con Anthony Santos he hecho como tres. Con Fefita, dos. ¿Cuánto tú has hecho con Fefita? Yo he grabado dos con Fefita, Coco. ¿Eh? Yo he grabado dos con Fefita. Sí. Yo sé que tú tampoco vas a hablar y tú no vas a decir lo que tú has hecho con Fefita. Ahora, ahora si esta boquita hablara... El Lloro va a estar con ella. Bacalao con Guineíto me va a guardar sin espina. Yo sé, yo sé yo. Vayan al escenario, van al tema. Mira, quiero aprovechar antes de cantar. Sí, no importa lo que tú digas. Salud. Saludan a mi gente 96.5 allá en Espíritu, en Puerto Rico. Son gente que te quieren también allá. Y que este canal, según Puerto Rico, como si fuera lo canal. Claro que sí, güey. Saludos a Aníbal. Yo soy sufrido a todo el equipo. Los quiero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esto es bueno. Willy y caray, hacemos de emoción. Buenas noches.